Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dieciocho, tres minutos y aquí comienza entre ustedes y nosotros con el doctor Jorge Enríquez. Jorge, ¿cómo estás acá? Recién llegado. Muy bien, pero después de esa voz, yo con esta voz que tengo de ser rucho, después de escuchar esa voz de la doctora María Luján Batallán, la verdad que me tenía que llamar a silencio, acá en el control me dicen lo mismo todos. Veo que nuestro, uno de nuestros, bueno, un operador no tiene, un productor no tiene pelo, pero el operador me parece que hoy no pasó por la peluquería o anduvo con rulos, no sé qué si... Ah, el viento, me acota que el viento le hizo mal. Bueno, vamos a empezar nuestro programa y nos acompaña, por supuesto, como ya es planta permanente, digamos acá, el joven Gastón Emens de la Juventud del Pro y el presidente de la asociación Sarmiento. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a empezar este programa primero señalando lo que ha sido a mi juicio un renunciamiento que a mi forma de ver es un paso adelante, el renunciamiento de Mauricio Macri. Me apresuro en decir que Mauricio Macri puede renunciar porque no le interesa tener fueros, porque no tiene cuentas pendientes con la justicia. En cambio a Cristina sí, Cristina tiene muchas cuentas pendientes, ya fue condenada en una causa y más allá que por la edad provecta que tiene no va a terminar entre rejas, sino que tiene la posibilidad de que le pongan una pulsera electrónica, pero evidentemente la libertad ambulatoria se va a restringir. Cuando Macri toma esta edición, es una edición muy medulosa, muy estudiada, dice que fue una lucha contra su ego, es cierto, porque en política los egos a veces mandan y a uno siempre le queda el sabor amargo de no haber podido hacer todo lo que uno hubiera querido hacer, sobre todo cuando uno no echa la culpa a los demás, sino que ve también que algunas de las acciones que tomaron los demás a lo mejor fueron por errores que uno pudiera haber cometido. Él fundó un partido, el primero, bueno, fue Compromiso para el Cambio, que era distrital, y de allí hizo dos gestiones brillantes caracterizadas por, mejor dicho, una gestión caracterizada por, la verdad que dos gestiones, perdón, caracterizadas por la sinceridad, por la verdad, por decir, realmente no engañar a la gente. Me acuerdo el tema de las inundaciones que se producían permanentemente en Belgrano, y él dijo, esto no se soluciona, como dijeron gobiernos anteriores, en un abrir y cerrar de ojos, sino que requiere un tiempo, porque las obras hídricas, esto es lo que ocurre. Tuvo dificultades, es cierto, tuvo también, gobernó durante los cuatro años de su mandato con una Cámara de Diputados y un Senado de la Nación, que no le eran para nada favorables, tuvo la menor cantidad de legisladores, desde el retorno de la democracia hasta el presente, que le tocó convivir a un presidente. Las dificultades que tuvo sobre el final de su mandato fueron enormes, el brusco cambio del contexto internacional, sumado a ello, la posibilidad cierta, y que así ocurrió, de que la gente pensara que iban a sobrevenir tiempos duros desde el punto de vista económico, y por eso es que también se produjo en ese momento de las PASO, se produjo en agosto del año 19, se produjo una brusca caída de la economía, un brusco ascenso del dólar, no obstante, eso le permitió terminar su gobierno, o por lo menos hasta el mes de agosto del año 19, con superávit energético, superávit comercial, superávit primario, dejamos reservas en el Banco Central, se calcula que cuando se verá este gobierno, con suerte nos va a dejar menos 5.000 millones de dólares de reservas, o sea, reservas negativas, y también generó un tipo de cambio competitivo, que el nuevo gobierno lo va a tener que adoptar, porque evidentemente, si no va a ser muy difícil poder sobrellevar lo que se viene. Y hoy escuchaba al jefe de gabinete, a Agustín Rossi, y a Heller, la verdad que esta gente se quedó... Qué paciencia, ¿no? Sí, sí, tú, tú, bueno. Ya está, te mereces hoy cena gratis. Sí, pero la verdad que uno los escucha hablar, y parece que estuviera en el País de las Maravillas. Primero, Rossi, en toda su locución, no habló de inflación, no habló de inseguridad, no habló de narcotráfico, y después dijo lo que dice Heller, que puso la frutilla de la torta, cuando dijo que la inflación no era ni producto de la emisión monetaria, ni del alza de precios, sino simplemente era porque la misma razonamiento que hace pocos días señaló Alberto Fernández, esos pocos meses, diciendo que la inflación se producía porque era una sensación a futuro de que la inflación estaba en la mente de la gente, y se creaba esa posibilidad de que vinieran tiempos inflacionarios cuando no había datos que así lo anticiparan. Y es una mentira más grande que una casa. La gente está viviendo, los argentinos que nacieron desde 1946 hasta el presente, por lo menos desde el 50 hasta el presente, saben perfectamente que todos los gobiernos siempre fue para peor, siempre hubo inflación en este país. No recuerdo un solo periodo que en la Argentina la inflación era sido cero. Siempre un pequeño brusco cambia vía. Y esto es culpa del populismo, que es el mal del planeta facilismo. Entonces tiene su catecismo que señala que la meritocracia no existe, que no hay que esforzarse para conseguir las cosas. Hace muy pocos días alguien que a lo mejor la tildan de extrema derecha, que es una argentina que actualmente se desempeña como legisladora en el Parlamento Español, Jimena Álvarez de Toledo, decía... Cayetana. Perdón, Cayetana. Sí, Jimena es una amiga mía. Le mando un beso si no se está escuchando. Cayetana Álvarez de Toledo era una persona, es una persona que realmente hablaba de que no son tiempos para la moderación, no son tiempos para realizar un cambio profundo. Y un cambio profundo se tiene que realizar en un término a esas breve, porque ya la gente no va a otorgar cheques en blanco a 100 días. O sea que va a haber que hacerlo inmediatamente y tomando medidas drásticas. A veces, porque dijo una cosa que me pareció muy interesante, la moderación es la cucarda que te ponen la izquierda cuando dice ah, sos un moderado, sos un demócrata, y eso es, te están endulzando, el famoso alaba al tonto y le verás trabajar. En las últimas horas hubo unas declaraciones muy fuertes de un amigo nuestro, de un periodista muy destacado, por cierto, que es Luis Gazulla, y hablaba justamente de un argentino perdido en Nueva York, y bueno, otra serie de cuestiones que la vamos a conversar con él. Los vamos a abordar ahora. Y ya estamos en comunicación justamente con él, con el periodista Luis Gazulla, que bueno, después de que Fernández lograra la foto con Biden, está sonriente, feliz y contento. Nos va a contar un poco las intimidades Luis Gazulla respecto al tema. ¿Cómo estás, Luis? María Luján Batallán, te saluda, bueno, Jorge Enríquez, Gastón Emens, estamos acá trabajando. Y bueno, una de las cosas que nos pareció muy graciosa, que parafrasearás a una película, ¿no? Un argentino, en este caso, perdido en Nueva York. Hola, Jorge, Gastón, María Luján, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo se va? Gracias por el llamado. Es que es la sensación que nos deja un presidente que después de tres años logra un encuentro bilateral con Joe Biden, que hay que ver cuáles son los resultados exactamente, una visita que no le importa prácticamente a nadie, y en el medio, bueno, un país en el que ustedes han sido testigos de las respuestas que ha dado el jefe de gabinete al presidente, que le echó la culpa al campo del inicio de la violencia política en la Argentina, que le echó la culpa a múltiples razones para entender la inflación, y siempre que aparece el fantasma del Apero Macri, Apero la sequía, Apero la guerra, Apero el COVID, Apero la pandemia. Pero después del renunciamiento del Apero Macri me parece que ya no funciona. Pero lo van a seguir utilizando. Seguro que lo van a seguir utilizando. Te quiero corregir de que, no corregir, pero señalar, que el jefe de gabinete le echó la culpa del discurso del odio al campo, pero Heller lo corrigió y dijo, se remonta mucho más atrás, se remonta cuando yo estaba en el secundario a los aviones bombardeando la Plaza de Mayo, al viva el cáncer, y yo le diría que en realidad tendría que ir un poquitito más atrás, y esto no es hacer gorilismo, tendrían que escuchar lo que decía Perón, por ejemplo, del 5x1, del alambre de fardo, Eva Perón que hablaba de que los oligarcas de sus guaridas asquerosas. Entonces, si vamos a recordar la historia, no tiene que ser más semipléjica, tiene que ser una historia total, y en esa historia total hay que tomar en cuenta esos factores, y sobre todo uno, no sigan hablando más de las AFJP porque hay un discurso que hemos rescatado del Perón del 73, donde Perón decía que no podían ser estatales los fondos de las jubilaciones y pensiones, que tenían que ser administrados por los propios beneficiarios de ellos, ni no por el Estado. No, absolutamente, ellos son expertos en la victimización, reinventan la historia o la acomodan en la historia, hacemos un propio beneficio, para justificar el relato en el que son víctimas siempre de poderes internacionales, de la justicia, de Comodoro Pro, como lo llaman de los grandes medios, del periodismo, de la oposición de Macri, y en ese contexto, mientras que Alberto Fernández está tratando de someterse, lograr obtener algún beneficio económico, alguna cuestión que le sirva a su gobierno para poder llegar al final del mandato en los Estados Unidos, Cristina empieza a tuitear y vincular a Norteamérica con los copitos. Claro. No, no, es de cuarta, y aparte, responderle nada más ni nada menos que a un senador que si la tiene re clara en los Estados Unidos, es Ted Cruz responderle de que la quieren proscribir en Estados Unidos. Señora CFK, usted no es candidata en Estados Unidos. Es delirante. ¿Cómo tomaste lo del renunciamiento de Mauricio Macri? Mira, el que dice que lo sabía, o por lo menos que sabía que iba a grabar ese video el fin de semana pasado, está faltando la verdad, porque la verdad que sorprendió a periodistas, nosotros ese fin de semana íbamos a tener a Macri en la cornisa y no lo sabía nadie. Sí se sabía, yo me acuerdo que el año pasado habíamos dicho en radio que a Macri lo habían ido a visitar algún empresario para ver dónde colocaban sus acciones, a quién financiaban, si a Horacio Rodríguez Larreta o a Patricia Bullrich, y Macri, me consta, les contestó por ahora, ninguno, esperen a fines de marzo y les daré la respuesta. Y efectivamente algo pasó a fines de marzo y fue esto. Por el bien de la Argentina, no por el bien de un partido político, por el bien de la Argentina esperemos que sea algo beneficioso para Juntos por el Cambio, porque si Juntos por el Cambio se ha debilitado a la próxima elección, no le va a ir bien a la Argentina. Y esto no significa que yo desee que gane Juntos por el Cambio, en absoluto. Simplemente deseo que haya una oposición fuerte, y me parece que es la opción más fuerte de las que aparecen en el arco opositor, porque pocos hoy le preguntan, cuando da las entrevistas Javier Milei, antes de que se enoje o se enfurezca con el periodista que le hace la consulta, cómo va a gobernar él teniendo minoría absoluta en ambas cámaras, o teniendo escaso poder de territorio en intendencia, gobernaciones y demás. Yo creo que lo más interesante para el futuro de la Argentina es que haya realmente una alternancia, y en ese sentido me parece que está más preparado para volver a tener una oportunidad y gobernar el país, un candidato de Juntos por el Cambio que un salvador mesiánico. Desde ya. Es también muy latente lo que se está notando que creó este renunciamiento de Macri, porque desde el frente de todos están desesperados. Las barbaridades que están a muchos que se les termina en la caja, profiriendo en todos los medios de comunicación, no hablemos de este personaje siniestro que es Grabois y demás, y todos los personajes, Belly Boni, y todos ellos, digo, están muy nerviosos, porque en realidad el problema de ellos es que se les termina la caja, van a tener que ir a laburar muchachos, no existe más, los avisos de Clarina está LinkedIn, yo les digo, suban el currículum porque van a tener que trabajar. Y un problema que más les preocupa es que van a deambular por los pasillos de Comodoro Pi, y esto no es venganza, es los tiempos de la justicia. Hay muchas causas abiertas, hay muchas denuncias, Alberto Fernández que tanto se ha llenado la boca en decir, yo no robé, yo soy honesto, yo creo que va a tener más problemas con la justicia Alberto que Cristina Fernández Quina. Cristina ya sabemos que está condenada, que seguramente va a pasarla muy mal con la causa Cuadernos y con Otesur Los Auses, Alberto Fernández va a tener que dar explicaciones tarde o temprano por los convenios y los contratos que firmó con las grandes empresas de laboratorios en Argentina para traer las vacunas y que no los han podido mostrar esos contratos, va a tener que explicar algunas cuestiones también de logra pública durante su gestión, no existió un Lázaro Báez, pero existieron pequeños Lázaro Báez en la provincia de Buenos Aires a través del manejo de las cooperativas y de los movimientos sociales que no han explicado dónde y cómo realizaron la obra pública que les dio a mansalva fondos el Estado argentino, ellos se la pasan diciendo que construyeron 100.000 casas, los invito a recorrer la Argentina, no existen 100.000 casas construidas por este gobierno, ni tampoco la obra pública que dicen haber hecho, las rutas las han dejado abandonadas y ellos saben, y por eso están nerviosos, sobre todo los gravóis porque son los dirigentes sociales los que van a tener problemas con la justicia. De hecho ya hay varias denuncias y causas abiertas que están involucradas desde Emilio Pérsico hasta la corriente clasista y combativa pasando por el chino navarro. Sí, el nerviosismo de gravóis lo llevó a insultar a la periodista Cristina Pérez y uno se está dando cuenta que está totalmente desencajado, fuera de sí, no tiene filtro, es más, creo que, no sé si está tomando alguna sustancia bastante alucinógena porque tiene unas reacciones que no son de una persona que está en sus cabales, en el lago escondido estaba claramente borracho, como deambulaba por la propiedad de Joel Lewis y como después los corrieron. Pero lo que pasa es que, por eso Macri, yo entiendo que su rol de líder, de orientador, de constructor de equipos y de consenso va a ser imprescindible y sobre todo, digo, en esta nueva etapa, por eso digo que el suyo no es un paso acostado sino que es un paso adelante en la dirección de un futuro esperanza y es importante esto porque Macri está machacando permanentemente que hay que decir la verdad, que hay que actuar con toda celeridad y con la mayor energía sin indicar por quién se inclina, pero claramente de los competidores que hay hoy dentro del espacio serán todos muy buenos, pero la que tiene esas cualidades es Patricia Bullrich, de trabajar. Y entonces creo que, en ese sentido, cuando él dice el cambio, somos el cambio, no somos nada, es tal cual. Y está anticipando respecto a lo que vos decíamos recién de Grabois, de Chino Navarro, etc. Está anticipando que no va a ser fácil. Por eso este momento no va a ser para tibios, no van a ser 14 toneladas, van a ser cientos de toneladas. No sé vos cómo lo ves eso. Sí, absolutamente. Ya este diciembre del 2023 va a ser muy complicado. Hay que esperar que este gobierno pueda entregar en tiempo y forma los atributos al próximo presidente. La situación económica es muy delicada. No sé hasta cuándo la sociedad argentina va a poder soportar 6, 7 puntos de inflación. Es posible que la inflación de marzo esté más cerca de los 7, 8 puntos que de los 6. Y se aleja cada vez más la meta de la inflación que había pronosticado Sergio Massa, de llegar a puntos y una inflación anual de 60 puntos. Algo que se va a ver duplicada en el 2023, más cerca del doble de los 60 que de los 60 en sí. Por lo tanto, no sé hasta qué punto la sociedad lo podrá resistir. Sobre todo las jubilaciones, sobre todo los jóvenes y sobre todo los propios beneficiarios de los planes sociales que nosotros nos enojamos que reciben una dádiva, pero esa dádiva no te alcanza ni para comprar 2 kilos de carne por mes y algunas otras cosas más. O sea, hoy la plata no le alcanza a nadie. Hay que recordar los spots publicitarios de Tombolini y creo que es la mejor campaña que puede hacer cualquier opositor. Simplemente recordar lo que dijeron hace 3 años atrás. No cumplieron nada. Bueno, Gastón Emens estuvo hace unos días en Misiones, es uno de los jóvenes pro y aparte es el presidente de la Fundación Sarmiento. Y también quería hacerte varias consultas que tenía pendientes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Gastón. Muchísimas gracias por el espacio. Ante todo, destacando lo que uno valora de tu tarea, escuchándote desde casa, la primera pregunta que me surge, teniendo en cuenta que vos sos un periodista siempre muy concreto y a mi entender muy transparente en tu forma de expresarte, creo que una de las cuentas pendientes que tiene la política argentina es el tema de lo que es la pauta en los medios, de lo que es la comunicación en los medios y lo que es la imparcialidad periodística. En el gobierno de Mauricio Macri se trabajó muchísimo ese tema, se transparentó muchísimo, los índices de libertad de expresión crecieron rotundamente y creo que una de las cuentas pendientes para un gobierno como el nuestro, que venga después, es esa. ¿Cómo podemos trabajar para garantizar la transparencia de los medios en general? Que es algo que ya se hizo, pero creo que queda mucho camino por recorrer. No tengo una respuesta concreta, no lo sé, simplemente creo que hay que agarrar la lupa, revisar número por número, aparentar con un discurso a los dueños de los medios. Hoy por hoy la pauta publicitaria oficial es indispensable para que los medios puedan subsistir. No hay pauta publicitaria privada importante en la Argentina, no hay un mercado tan grande y en un momento de recesión económica, a ver, también está la discusión, bueno, ¿por qué tiene que subsidiar el Estado a los medios de comunicación? Bueno, laborales, pero también se tendría que observar y analizar cuántas vivezas hay en el reparto de la pauta, cuántas sociedades se arman, cuánta plata se triangula para que algunos pícaros reciban una fortuna, porque a mí no me entra en la cabeza cómo hay pseudo colegas que son millonarios que tienen la misma edad o algunos años más que yo y ya viven en un country privado o que viajan por el mundo tres, cuatro veces por año, no me cierra. Hay mucha plata que viene de la política, que financia el subsidio, que financia al periodismo o al mal llamado periodismo, y también hay mucho periodismo extorsivo, que eso también hay que en algún momento blanquearlo y, o sea, no me das pauta, bueno, hablo mal de vos. Bueno, eso lo inventó desde los años 90. Neustar fue, con todo lo que puedo reivindicar a Bernardo Neustar, que hay cosas que hay que reivindicarlos. En el tema del manejo de la pauta y de cómo conseguirla, también fue un maestro de lo bueno y de lo malo, ¿no? Seguro. No, lo que yo te decía es que el tema de la pauta estaba regulado durante nuestro gobierno, que la pauta fuera equitativa con independencia de las voces a las que estuviera destinada. Quizás a lo mejor fue medio mezquino el gobierno nuestro, pero yo entiendo que la pauta no es solamente una canogía que da el Estado, sino que es a cambio de la prestación de transmitir las políticas públicas. Entonces yo creo que lo hacen todos los gobiernos y me parece que está bien, y está bien que la pauta sea equitativa, es lo fundamental, y que además que sea transparente, y no que sea bajo cuerda como pasó. Y bueno, yo conozco un póker de haces que son cuatro miserables, y lo digo públicamente porque con dos de ellos he tenido cruces, hasta me usan un canal de televisión para decirme que yo fui con Lombardi, con Patricia Bullrich, el autor de las muertes del 2001, que se trata del señor Pablo Dugan, que lo hacía en connivencia con el señor Gustavo Silvestre, que los conozco de la época en que tenían un vínculo. Eran antiperonistas. No, 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 pero aparte conmigo tenían un vínculo, pensaban exactamente igual que yo. Y los digo, el póker, Antonio Fernández Llorente, Pablo Dugan, Gustavo Silvestre, y el que se lleva todos los premios es Víctor Hugo Morales. Parejito con Pablo Dugan, ¿no? Le sacan unos cuerpos a los otros. Los otros también están en el top five, ¿no? Por ahora son top four, pero no, hay varios. Hernán Brienza, bueno. Bueno, pero Hernán Brienza siempre vivió de... Bueno, pero lo importante de todo esto es que nosotros que tenemos una gran relación con Uruguay, nos reclaman el mate, nos reclaman a Gardel, el nacimiento de Gardel, nos reclaman un montón de cosas, pero no nos reclaman a Víctor Hugo Morales. Muchachos, se los entregamos, por favor. Otra pregunta que te quería hacer que siempre está latente es el tema este de cómo estás viendo vos el momento, dijiste algo de la oposición, pero me pareció el tono de tu voz con un poco de preocupación que tiene todo el mundo, ¿no es cierto? Con estas... Yo lo despejo porque creo que las internas son necesarias, pero evidentemente llegar a la gente para explicarle esto a veces se torna difícil porque se están peleando porque ya se sienten ganadores y no está ganada ninguna elección. ¿Vos cómo lo ves eso? No, no, no está ganada. Mira, Jorge, hablando con un importante dirigente de Juntos Políticos, muy importante, posiblemente sea el gobernador. Decía en un tono autocrítico, y vamos a respetar el obsércico, obviamente. Decía, imaginate lo malo que somos por momentos que al peor gobierno de la historia de la democracia argentina hoy no le estamos ganando seriamente en las encuestas. Porque en las encuestas más serias, Juntos Policambio, estaban cuatro, cinco puntos por encima del frente de todos, sumando a sus candidatos. Y la verdad que es para que los líderes, y creo que Macri al tomar esa decisión, debe haber analizado algunas de estas cuestiones, de una falencia, ¿cómo les cuesta volver a enamorar al que dejó de votarlos, o cómo seducir al que nunca los votó hasta ahora? Y no te digo que vayas a pescar en el universo del votante kirchnerista, que creo que nunca va a votar ni a Larreta, ni a Bullrich, ni a Manes, ni al candidato que se les ocurra de Juntos Políticos, pero sí tenés para votar a ese universo que en algún momento apoyó a Roberto Lavagna, a Esper, y que hoy están votando a Javier Milei, sobre todo a los jóvenes. Creo que se tiene que buscar algunas caras distintas, caras nuevas, y cambiar el discurso en algunos puntos, o generar alguna expectativa y promesas, porque vos podés hacer un gran diagnóstico de lo que pasa en la Argentina, lo podemos hacer todos, pero faltan como las soluciones y el proyecto de hacia dónde vamos. Eso me parece que es lo más contundente que uno puede pensar, porque realmente es así, parece mentira, está bien que, y con esto no me quiero autocomplacer, está bien que el núcleo duro del kirchnerismo llega a extremos de fanatismo, y está bien que en 20 de las 24 provincias que vienen hace unos cuantos años con reelecciones indefinidas, lo que manda ahí es el empleo público, tiene un caso de Infrane, paradigmático, Zamora en Santiago del Estero, y así en distintos lados, que uno, no lo digo yo para no generar una autocrítica en mi espacio, pero también esto ayuda, porque hemos sabido despertar en la gente el amor al trabajo, la competencia sana, y esto se da en todos los órdenes, porque también se da con los empresarios, si no, no tendríamos, Luis, 70 empresarios, que declararon como arrepentidos en la causa de los cuadernos, esto también es... pero, sí, absolutamente, Jorge, mira, con conocimiento de causa en provincias como Formosa o Chaco, el PRO, por ejemplo, en Chaco, no ha logrado constituir una figura importante ya en ocho años, ahí hay una interna muy fuerte en el que el PRO no se puede ver con el radicalismo, el radicalismo no ha tenido ahí nuevas figuras, no puede ser que no tengan una figura unida que le pueda pelear cabeza a cabeza a Jorge Capitaniz, que debe ser uno de los peores representantes de los gobernadores en la Argentina, lo mismo en otros distritos, bueno, es difícil en Santiago del Estero, por ejemplo, lograr tener una oposición cuando ahí ya hay ribetes de un dictador, más que el señor Feudal, ya es una dictadura en Santiago del Estero, no se respira la libertad, pero hay gente laburante, de clase media, empresarios de pymes, o empresarios importantes, que ven difícil poder ingresar a militar políticamente porque hay estructuras burocráticas en las que siempre terminan siendo los mismos candidatos. Es cierto. Ahí, y bueno, y del otro lado, termina Milley captando nuevas caras, que también ahí vas a tener un recumbre de muchos oportunistas que dicen que no quieren saber nada con la política, pero que lo que en realidad desean es vivir de la política o hacer negocio con la política, y algunos ex-peronistas desencantados de esto que van a limpiar su imagen cambiando el discurso y ahora siendo los más libertarios de los liberales. Con lo cual, ahí hay luces y sombras. amarillas en el futuro. Bueno, Luis, sí, discúlpame. No, sí, no, ya le quería decir, bueno, te agradecemos muchísimo los comentarios y siempre la ayuda que haces a reflexionar en algunos temas, en todos los temas, pero particularmente este me deja, me deja pensando, que es lo bueno de los, del intercambio periodístico. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos, como siempre, gracias Jorge. Chao, Luis. Chao, era Luis Gazulla con nosotros, 18.34 minutos, nos estamos yendo al corte, enseguida volvemos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, elegí las clases que quieras, en un FIS vamos a cuidarte, en un FIS venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue? ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio, de objetos que acumulen agua, elimina agua estancada de recipientes, reemplaza con tierra o arena, el agua de tus flores, tapa los tanques de agua y cisternas, tira y perforá llantas, para que no acumulen agua, limpia floreros y bebederos, recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad, nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario, auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicitan un asesor comercial al 0810-345-0184. 18.36 minutos y estamos para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Uno de los temas que más nos preocupan es el tema de la inflación a todos, porque lamentablemente veía una imagen de una persona que se encuentra en Francia, que se encuentra en París y que estaba comprando naranjas a un euro. Mi marido fue a comprar naranjas ayer, 1.500 pesos. Digo, hay algo que no está funcionando. Vienen a ser 5 euros. Claro, exactamente. Bueno, el salmón pasa exactamente lo mismo. El salmón en la Argentina está valiendo el equivalente, creo que a 10 euros, y en Barcelona, perdón, un poco más, 20 euros y en Barcelona está 7 euros. Sí, te decía donde, claro. Porque era rebaño a otro que me decían. Sí, no, no, no. Me dejó pensando simplemente lo que dijo Luis Gazulla con esto de que no ha sabido construir. Yo creo que también acá juegan mucho los egos y juegan mucho la gente que se acerca, que hay que terminar una buena vez por todas para terminar de una buena vez por todas con esto del estado prebendario, del estado que es como tiene bolsillo de payaso, y que la gente muchas veces tampoco se quiere meter en política empresarios porque tienen temor a represalias. Y la verdad que una sociedad no llega a este estado en el que se encuentra la Argentina, a este estado de estar en terapia intensiva, si no es porque en todos los segmentos, tanto en el segmento universitario, con la batalla cultural, tanto en el segmento empresario, con un empresariado absolutamente prebendario que siempre vivió también de la teta del estado, el sector político, que el sector político también tiene mucha responsabilidad en esto, no digo que no, pero los dirigentes políticos nuestros no vienen de países nórdicos ni son cosacos polacos que los dejaron un paracaídas ni son extraterrestres, nacen de acá, y esto ya lo hemos dicho, esto ya va a tener 100 años, que cuando vi una elección, a ver cómo me acomodo, yo con todas experiencias personales de gente que me ha venido a ver a mí para que lo acomodara al hijo recién recibido, entonces, ¿qué es esto? ¿El estado es una usina de becas? ¿El estado es una bolsa de trabajo? No, viejo, andá a laburar. Yo cuando terminé mi carrera de abogado, empecé siendo gestor también, porque mi viejo era doctor en Ciencias Económicas y no tenía un... hasta que me pude meter en un estudio y empezaba a trabajar, pero para parar el puchero, para parar la olla, ¿no? Trabajaba incluso haciendo gestiones, en aquel momento, gestiones vinculadas con distintos puntos del interior de nuestro país, y no agarré y dije, no, a ver dónde está el puestito para ver cómo me puedo acomodar, y acá la gente piensa eso, los que estudian... Esto hay que decirlo, porque yo lo viví en carne propia, creo que lo conté una vez acá en el programa de radio, ¿no? De que gente que te venía a ver, uy, qué desastre, la situación económica, cuando gente... Un estudio importante, lo cuento otra vez, donde había 100 abogados, muchos de ellos jóvenes, y me viene a ver y me dice, che, yo era diputado de la ciudad, me dice, che, Jorge, qué desastre, la situación económica, esto no mejora, viste, el Estado, que el Estado es un Estado paquidérmico, asfixiante con los impuestos, claro, le digo yo, es asfixiante con los impuestos porque tiene que mantener, por el otro lado, un gasto absolutamente superfluo y un gasto innecesario. Sí, no, claro, y cuando termina le digo, che, ¿a qué viniste vos? No, no, tengo un problemita con un hijo mío que se acaba de recibir de abogado y que no encuentra laburo. Ah, qué bien, ¿y en tu estudio no lo podés meter? No, en mi estudio tengo 100 abogados, además la tengo que pagar yo. Ah, con la tuya, es lo que dijo el otro día Macrico Morales Solá, con la mía no te metas, porque la mía no la toques, vamos a hacer el ajuste, pero sin tocar la mía. Entonces nos jodamos, hablemos claramente, me metí en esto para buscar el laburo, háblalo, blanquealo, entonces después yo te voy a decir, te voto o no te voto. Pero vamos a presentar, hablando de economía, a un joven economista de nuestro equipo, de Patricia Bullrich, que es el doctor Martín Siracusa. Hola Martín, ¿cómo te va? Queremos que nos cuentes un poco de cómo estás viendo este momento todo el país con un riesgo país que se ha disparado y que un masa que como siempre... Reunido con el fondo y bueno, con todos los... sin reservas en el Banco Central, que es de una gravedad absoluta, y este fracaso, ¿cómo se va a remontar? ¿No, Martín? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Escuchaba atentamente lo que venían planteando ambos. Hay una realidad, es como... Yo vengo siguiendo mucho los sucesos de lo que está pasando en Argentina y en el mundo. Y en el mundo está pasando algo parecido, pero que tiene otra naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en el mundo hay inflación, pero en Argentina la inflación es arriba del 100%, el mundo está hablando de un 7, 8, está todo revolucionado. El mundo está creciendo y la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central de Europa están tratando como de generar una recesión, ¿no? De que crezca menos porque está creciendo muy rápido y eso genera un problema, genera como tironeos. En Argentina hace 10 años que la economía no crece, que no hay nuevos puestos de trabajo. Entonces las decisiones que se toman en Argentina son más difíciles, ¿no? Es como cuando si uno está enfermo y no se pone la bufanda, es mucho más grave que si uno anda bien y sano, bueno, hay gente más joven que nosotros. Bueno, que yo incluso, que ya no me considero joven, pero además que andan en la pileta a cualquier hora. Pero a lo que voy específicamente es que las decisiones de Massa son muy daninas. Massa entró con un impulso y una cantidad de promesas que no pudo cumplir. Y digo no pudo cumplir porque hubo una expectativa de hacerlo. Cuando Massa envía el presupuesto de este año que lo envía en septiembre del año pasado para su tratamiento en el Congreso, había una hoja al final en donde había una serie de costos tributarios muy específicos que planteaba que había que reducir para poder llegar más rápido a las metas que habían prometido respecto de bajar el déficit fiscal. Aquí, claro, si queremos trabajar los temas que hacen a la macroeconomía y a la vida de todos nosotros. Ayer fui a comer con unos amigos y nos cobraron 5.000 pesos a cada uno una cena de nada. Y eso hace dos meses era la mitad o hace seis meses era la mitad entonces ustedes hablaban recién un poco de los aumentos que uno está viviendo que no son obviamente todos constantes sino que van como por ¿no? Un mes aumenta Sí, con suerte un mes todas las semanas se están aumentando los alimentos y los alimentos son básicos para la familia entonces se están destruyendo de esta manera a la familia. Sí, el último mes lo que más aumentó fueron los alimentos 9,8% y la inflación dio 6,6 entonces ahí tenés una diferencia porque especialmente los más humildes la canasta básica la canasta alimentaria es la que más impacta y ahí hay un problema grave entonces estas promesas que hizo Manzal lo que hoy no se pudieron cumplir entonces nosotros esperamos un año muy complicado esperamos un año en donde se han quedado sin dólares porque hubo una sequía muy fuerte y además porque hubo muy malos incentivos para el sector que produce dólares en la Argentina que es el campo de alguna manera van a faltar unos 20.000 millones de dólares que el año pasado estuvieron y ese año no van a estar lo cual presiona muy fuerte porque si vos tenés pocos dólares bueno, el dólar va a salir cada vez más caro entonces cuando uno empieza a proyectar los números para fin de año realmente son números complejos que no es por asustar simplemente es por tomar conciencia de que estamos ya explotados estamos explotados estamos en una situación que en cualquier parte del mundo sería considerado una catástrofe ahora el punto está cómo se soluciona Martín porque el diagnóstico como bien decís lo tenemos ahora el punto es cómo se soluciona cuáles son las primeras medidas que deberían tomarse cuando asuma el gobierno próximo yo en esto creo que tenemos una ventaja y es que Argentina en lo que se llaman fundamentals es decir las cuestiones fundamentales en la economía de Argentina son maravillosas tenemos oportunidades que no teníamos vendemos lo que el mundo está empezando a necesitar por contexto internacional y por capacidad de la Argentina tenemos alimentos que el mundo necesita tenemos con muy buena productividad y baja contaminación porque Argentina es uno de los países que menos contamina ¿no? eso es importante porque hay muchísimo financiamiento para actividades de poco nivel de contaminación tenemos también el litio que ya es una realidad que empieza a mostrarse tenemos tenemos que terminar ese gasoducto que hay que cambiar el nombre también ¿no? pero más allá de cambiarle el nombre hay que terminarlo primero para que no sea el gasoducto que nunca se hizo que va a permitir dar vuelta una parte muy importante del gasto que tiene hoy el Estado que es el gasto que va a los subsidios energéticos porque empezaríamos a exportar gas porque podemos exportar petróleo con vaca muerta tenemos un montón de cosas entonces el futuro es maravilloso para la Argentina ahora el tema es cómo damos este salto sin caernos en el medio ¿no? dar un salto bien dado y ese salto tiene que ver con ordenar ¿y ordenar qué? el Estado porque ustedes también lo decían la gente es súper disciplinada no hay manera de pensar un gobierno gastando más plata de la que recauga que si no pensás al sector privado digamos gastando menos de lo que gana porque alguno tiene que financiar al otro ¿no? eso es como una familia es lo que se llama juego de suma cero claro hay un modelo muy conocido de la economía disculpame es la ley de gravedad yo digo siempre la ley de gravedad de la economía ¿no es cierto? totalmente no podés gastar más de los recursos que tenés pero bueno como decía antes la gente cree que el Estado tiene bolsillo de payaso o es una agencia de colocación de empleo público hay que decir las cosas como son porque aparte lo que tiene bueno Martín este tiempo que estamos viviendo y esto creo que se lo debemos en gran parte a Esper y a Milei mirá lo que estoy diciendo ¿no? y por supuesto a Patricia Bull que lo viene sosteniendo hasta hace mucho tiempo y no desde el marco desde otro espacio político que no sea el nuestro del PRO ¿por qué digo esto? porque hay un clima social y con un permiso de la sociedad para estas reformas y poder implementarlas porque se dan cuenta que 70 años de estatismo de estatismo desenfrenado yo no digo que desaparezca el Estado por Dios pero que el Estado se concentre parece esto yo lo estudiaba en la facultad que el Estado se concentre absolutamente en funciones que son indelegables la seguridad la educación la salud la defensa y paremos de contar no es posible que el Estado tenga un ministerio de la mujer y que el femicidio esté aumentando de una manera escalofriante y que te hagan con la prepotencia el pensamiento único que si no repetís de memoria la ley Micaela la ley Yolanda te puede ser pasible una sanción entonces esto es lo que yo digo que por suerte nos va a tocar a nosotros con la gente que ya pero ojo el cheque no va a ser de 100 días va a ser de 100 horas no nos confundamos tampoco hay que taladrar rápido como decía Max Weber pero me parece que esto es a mi juicio alentador ¿te das cuenta? no sé vos como lo dijiste totalmente bueno que decías de la ley de gravedad yo para que imagine el oyente que no se está escuchando tengo una virome en la mano la suelto la suelte no sé si se escuchó se cae esa es la ley de gravedad básica que hay en la economía lo que dijimos antes y también hay otra ley de gravedad en la economía que suena raro porque nosotros los economistas hablamos raro pero lo que es la ley de rendimiento de creciente básicamente lo que dijimos es que cuando vos vas en el gasto el gasto público uno dice bueno el gasto público yo puedo poner plata y yo necesito un estado por supuesto necesito un estado y yo necesito policía sí necesito policía ahora cuando vos vas generando un aumento del gasto público eso cada vez va generando menos por eso es rendimiento de creciente cada vez menos impacto en la economía hoy estamos en un punto en donde ese impacto es negativo es decir que aumentó tanto el gasto en los últimos 20 años se duplicó el gasto que lo que terminó generándose un estado demasiado grande elefante que hace que la economía deje de crecer esto está demostrado en la economía hay muchísimos papers y estudios estadísticos que muestran que cuando el estado es demasiado grande la economía deja de crecer porque te pisa porque pisa al sector privado porque crea empleo pero crea empleo de baja productividad el qué sé yo el tipo que atiende el médico que va a atender a alguien en un hospital tiene productividad ¿por qué? porque bueno porque si bien está en el sector público todos necesitamos un médico y si queremos después ir a trabajar al sector privado tenemos que ir a un médico también ahora el que está poniendo el sellito que todavía no tiene expediente digital un ejemplo estoy dando la mano digo que sea exacto pero hay una persona que está haciendo un trabajo que no es productivo que es una traba el que está en la Secretaría de Comercio y te dice vos no podés importar y te pone el sello y por qué yo no pude importar no porque al Pocodola le va a importar fulanito generalmente los amigos ese está generando una traba entonces el Estado que nosotros necesitamos es un Estado que haga poco y haga bien es decir que se ocupe de Rosario y que deje que el empresario haga sus negocios tranquilo seguramente porque ese empresario si le va bien contacta más gente Gastón ¿qué tal Tincho? ¿cómo estás? ¿todo bien? la verdad para los jóvenes Martín es algo inadmirable porque como economista como referente él dice que no es joven pero lo corrijo sí, sí lo es y es un gran referente para todos los jóvenes del partido me parece que tiene unas ideas clarísimas y la verdad siempre escucharlo es un gusto en todo ámbito te iba a preguntar Tincho un poco así en términos de pregunta como de resumen de lo que se viene ¿qué tres medidas económicas sentís vos? es un poco trillada la pregunta pero no deja de ser importante ¿qué tres medidas económicas sentís vos que tendrá que tomar un gobierno junto por el cambio del PRO en particular en las primeras 48, 72 horas de gobierno esas medidas típicas de de urgencia apenas asume un gobierno? yo creo que el gobierno tiene que plantear muy claro qué es lo que va a hacer antes incluso de las primeras antes de asumir porque se necesita un contrato con la gente creo que esto es importante hoy me hablan de la vulnerabilidad y yo pienso que hay que explicarle a la gente qué queremos hacer y ganar con ese mandato y tener ese mandato no es sacar al kirchnerismo no, no es qué vamos a hacer bueno tenemos que ordenar las cuentas fiscales eso es importante porque para ordenar las cuentas fiscales hay cosas que dependen del gobierno nacional hay cosas que dependen de las provincias hay cosas que tienen que ver con empresas públicas entonces hay que trabajar en de un modo con mandato y con poder lo segundo que tiene que ver con esa primera medida la segunda medida tiene que ver con modernizar lo laboral porque hoy tenemos multas y leyes de los 70 vos imaginate que en los 70 no es que no existía internet eso en los 90 no existía internet en los 70 no había salido todavía la película Volver al futuro estamos hablando no del pasado del super pasado en términos laborales ¿no? hoy hay home office hoy hay hay un montón de cambios en el mercado laboral en el dinamismo eso hay que modernizarlo y las multas que hay hoy de esa época generan judicialización no permiten que las pymes contraten gente y eso es fundamental me parece y lo otro es simplificar tenemos que simplificar la cantidad de impuestos que hay que no recaudan pero que son difíciles el otro día estaba hablando con Emmanuel Lainza que es uno de los candidatos es candidato intendente en Paraná y él él dice mira hay 100 tasas 100 que recaudan el 3% del presupuesto y que vamos a eliminar si ganamos 100 tasas hay gente que está pagando impuestos no sabemos ni cuáles que no recaudan nada de eso hay que simplificar te cuento en eso está calculado más o menos que son 177 impuestos entre provinciales municipales y nacionales obviamente de esos impuestos cuando vos empezás a analizar hay municipios que te cobran tasa de carnaval el municipio de las Heras en un momento dado las Heras norte de Santa Cruz que era alguien del espacio nuestro que aparte tenía un diputado nacional cobraba la tasa de vivir bien ¿sabés lo que es que en un programa de televisión en intratables me preguntaran eso y tuve que sacar un conejo de la galera y tirar la pelota al córner hablando de términos futbolísticos porque no sabía cómo explicarlo ese era diputado entró por la lista nuestra era diputado nuestro doy el nombre Antonio Carambia era de 300 como si te dijera ahora son de 400 500 pesos me decían no es nada no si es mucho porque no es solamente el monto es lo que está indicando es el cobrar al vivir bien es estar indicando la dirección que tienen o sea que están buscando cualquier cosa para crear un nuevo impuesto entonces creo que en esto hay que ser muy contundente vos hablaste de achicar el tamaño del estado porque financiado por mayor presión impositiva la reformulación de las leyes laborales pero leyes laborales que no implica el despido pero andé pone las empresas públicas todo lo contrario pero pone un control de entrada y salida del personal y te vas a dar cuenta que hay muchos que tienen hasta dos y tres trabajos no te gusta lo que estás pagando bueno el estado te financia por n cantidad de tiempo un plazo breve y un retiro voluntario como se hizo lo hizo vos sabés que Menem lo hizo eso del retiro voluntario y no estaba mal después los empezaron a tomar de nuevo esa es la joda claro bueno eso son como las moratorias impositivas las moratorias impositivas la moratoria es fomentar la industria en cumplimiento bueno nosotros estamos con el tiempo justo Martín y nos encantó escucharte y bueno justamente me gustaría si querés coronar esto y cerrar ya que estamos terminando el programa yo primero agradecerles el tiempo por suerte hablo rápido entonces hay gente que me dice que hablas muy rápido pero digo un montón de cosas por supuesto estoy muy contento de haber podido participar de este programa que siempre es muy bueno y no esta conclusión de que Argentina tiene un hermoso horizonte tenemos muchas cosas que nos envidian en el mundo que además tenemos algo que es capacidad creatividad fuerza empuje sabemos enfrentar la tormenta perfecta porque siempre vivimos en tormenta y eso es muy valioso pero bueno hay que ayudar también a que hay que tomar la decisión de que la gente pueda en libertad ejercer sus proyectos y salir adelante que es importante como decía esto hablaba de los jóvenes pero que no se nos vayan los jóvenes que quieran volver es el desafío que tenemos bueno Martín desde ya te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno en breve seguramente te estaremos consultando abrazo gracias un abrazo enorme 18.58 minutos Jorge vamos cerrando ya que quedan unos minutitos nada más y me gustaría que bueno nos dijeras cómo se perfila el resto de la semana a nivel político hoy está Patricia Burrich a las 10 de la noche en TN y cómo viene saludo ocurre vos mirá que lo que pasa siempre hemos tenido un programa donde todos sabemos cuáles son las soluciones todos lo que pasa es que tener el coraje para tomarlas porque todos sabemos que hay que hacerlo y no que es tanto piripipi que hay que hacer lo que hay que hacer es ir a una economía integrada competitiva lo que tomemos los ejemplos no busquemos productos sofisticados de naciones nórdicas vamos a dos países que encabezan el ranking de la felicidad de los pueblos en América Latina Costa Rica y Uruguay y te agregué el tercero que sabés quién es Chile ¿por qué? porque tienen estabilidad económica muchachos porque eso es la clave de todo y porque además tienen estabilidad en las instituciones las instituciones respetan son absolutamente respetuosos y eso hace que hay una confiabilidad muy grande en el inversor tanto local como el foráneo que el inversor viene a agarrar plata si muchachos viene a agarrar plata pues si yo invierto en una empresa pero también genero trabajo y nos tenemos que así es nos vamos Gastón gracias por estar con nosotros gracias a ustedes bueno y Jorge por supuesto como siempre nos encontramos el próximo miércoles miércoles a las 6 de la tarde entre ustedes y nosotros hasta luego chau 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 Gracias.